Hola, soy Gina Morano. Si bien es cierto que los ejercicios, el masaje y el yoga facial son una excelente herramienta para ayudar con el envejecimiento prematuro de la piel, debo decir que hay muchas técnicas mal empleadas, las cuales no nos van a dar buenos resultados. Una técnica o un ejercicio que he estado viendo mucho, un masaje, es este. Supuestamente para ayudarte con la línea de expresión de tu sonrisa y estos gorditos de aquí molestos que nos dan la apariencia de un perrito boxer cuando vamos envejeciendo. La piel, cuando la vas a manejar o la vas a estimular, más bien debo decir, debes tener en cuenta estas cuatro cosas. Estás trabajando músculo, tejido adiposo, circulación y por supuesto la piel. Todos estos deben estar trabajando en conjunto para obtener un buen resultado. Te voy a mostrar una técnica que va a ser muy efectiva para ayudarte con esta área de tu rostro. Lo primero, utilizar un buen aceite para lubricar la piel antes de empezar con esta técnica. Estoy utilizando mi aceite Nectar de Pink Tomato, que es un aceite con aceite de semillas de tomate y voy a aplicar un poco de tónico. Es muy importante utilizar en el rostro aceite y sobre la piel mojada o húmeda. Y si tienes un tónico como este, ¿por qué no aprovechar las propiedades como desprendedor, que es rico en vitamina C? Entonces, aplica sobre el área. Dejas tus dedos juntos, cerrados y vas a trabajar secciones. Esta es la primera. Y tu boca debe estar abierta, suave, ligeramente. No es intención ni con estrés, ni estar levantando cejas. Relajada. Y llevas hacia tu oreja. La idea es que trabajes tres áreas. La primera. La segunda. Y la tercera. Puedes hacerlo también de esta manera. Pero ten en cuenta que tu mano se va a ir dependiendo de la dirección de tu codo. Y cuando tu dirección está abajo, el movimiento va a tenderse a irse hacia arriba. Es por eso mejor hacerlo así. Es como prefiero hacerlo. Y es el mismo movimiento o el mismo masaje que hacemos en tratamientos de cabina. No sé si notas que este lado está ya más levantado. Ahorita hay que emparejar y trabajar el otro lado. Listo. Ya quedé más pareja. Vas a hacer secciones de 20 y tres repeticiones. 20 de la mañana, 20 de la tarde, 20 de la noche o como mejor lo prefieras. Pero esto funciona mejor si mantienes una buena postura. ¿Qué es postura? Te cuento en el próximo video. Gracias por visitarme. Bye.